El Reino Unido tiene nueva primera ministra, se trata de Liz Truss, quien reemplazará a Boris Johnson después de que renunciara al cargo el pasado mes de julio, cuando, recordemos, dentro del Partido Conservador se desató una crisis política con renuncias de gabinete, con mociones de censura en el Parlamento, también por la pérdida de apoyo de los líderes más importantes del Partido Conservador, esto, recordemos, por los escándalos de Johnson por haber realizado reuniones en la residencia de Downing Street, en medio de las más fuertes restricciones por el COVID-19. Liz Truss, doctor Fernando, tiene 47 años de edad, ocupaba el cargo de ministra de Relaciones Exteriores en el gabinete de Johnson, y después de un proceso de descarte de candidatos, llegó a la contienda final con Rishi Sunak, que era el primer ministro de Finanzas, y además fue el primero del gabinete de Johnson en renunciar y impedir la dimisión del anterior primer ministro. Al menos 172.000 afiliados del Partido Conservador participaron en esta elección del reemplazo de Johnson. Liz Truss obtuvo 81.326 votos contra 60.399 que logró Rishi Sunak. Esto también la convirtió en la líder del Partido Conservador. Truss, doctor Fernando, como usted también ya lo dijo, es la tercera primer ministra que ha tenido el Reino Unido en su historia, después de las también conservadoras Margaret Thatcher, que gobernó entre 1979 y 1990, y Theresa May entre 2016 y 2019, justo antes de Boris Johnson. Después de que se conocieran los resultados, Liz Truss anunció ya, doctor Fernando, que presentará un plan para reducir impuestos y hacer crecer la economía. También agregó que su prioridad será la crisis energética del país, tanto en el pago de las facturas de los ciudadanos, como también para resolver los problemas por el suministro de energía. Y también hubo espacio, obviamente, para hablar de la gestión de Boris Johnson, y destacó el trabajo del anterior primer ministro para concretar el Brexit, también por el manejo de la pandemia, y también por la posición que ha tenido frente a Vladimir Putin por la invasión de Ucrania. Por otro lado, Boris Johnson también felicitó a su sucesora, afirmó que ella tiene un plan adecuado para abordar esta crisis, en la que está actualmente el Reino Unido, sobre todo en temas económicos. Dice que ella podrá unir al partido conservador y nuevamente posicionar al país. Hizo un llamado, y doctor Fernando trae su cuenta de Twitter, a todos los militantes conservadores para que, por favor, la apoyen al 100%. En cuanto a la Unión Europea, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también la Presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Venzuela, la han felicitado, y el Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ayer doctor Fernando elogió la gestión de Boris Johnson, y pidió, por favor, que la nueva primera ministra mantenga esa línea de apoyo incondicional a Ucrania, que ha tenido Boris Johnson desde la invasión. ¿Qué hará a Boris Johnson ahora? Pues ha dicho que por el momento brindará todo el apoyo que necesita Liz Truss y su equipo, pero según el diario británico The Times, se dedicará de que Fernando ahora a escribir sus mandatos. Bueno, la tercera mujer, primera ministra de la Gran Bretaña, en condiciones excepcionalmente difíciles. Margaret Thatcher tampoco lo tenía fácil, y fue el mejor gobierno de la Gran Bretaña en muchísimos años. Esperamos que Luis Listros siga esa misma ruta.